Gente, esto es Republiate desde el micrófono, bienvenidos de vuelta a un capítulo más de las curiosidades de Call of Duty Zombies. Una serie por cierto y arruinada, gracias a dos personitas que no voy a mencionar. Y bueno, ya estamos por golpe de los mil suscriptores, muchas gracias a todos que siguen esta serie y las demás. Y una vez más, les recuerdo que las imágenes, video y hasta el audio pueden variar su posición conforme tengan la posibilidad de capturarlo. Sin más que decir, comencemos con las curiosidades de DiveRise. Marton no tuvo aparecido en el teaser de este mapa. Esto causó especulaciones de que Marton no saldría y posiblemente sería reemplazado por un nuevo personaje. Estos rumores desaparecieron cuando en el otro trailer, Marton apareció con Rossman y Misty en frente del elevador de la Speedcola. E incluso, un zombie que se parece a Marton aparece varias veces en el trailer. El color de las armas mejoradas en este mapa tiene un tono azul en lugar del tono rojo en Green Run, debido a un color diferente en la luz. El encabezado de DiveRise, Greatly Forward, es una referencia a la iniciativa de industrialización en China en 1960, que consistía en la producción masiva de acero, la cual falló y como resultado terminó en la muerte de millones de personas. DiveRise es un juego de palabras de High Rise. PHD Flopper, puede ser encontrado en el mapa, pero no puede ser obtenido. Se puede ver en un pasillo inaccesible cuando el elevador al comienzo cae. Esto es un troll de Treyarch para pensar qué tan útil pudo haber sido esta ventaja en el mapa. Jugando como Samuel Stullinger, el jugador puede huir gemidos que no pueden ser escuchados por otros jugadores. Lo curioso es que estos si los podrán escuchar si están derribados o muertos. Algunos de los zombies usan uniformes de SDC, indicando que este mapa toma el lugar alrededor de 2025. Estos zombies son notablemente más fuertes que los normales. En la línea izquierda del cómic de la pantalla de carga se encuentra una postal de Green Run. En la pantalla del cómic, debajo de esta postal, está la de Nuketown. Del lado opuesto se encuentra la página Buried. Hay un póster en el cuarto donde se encuentra la PDW que dice, desde 1906. Más pruebas de tener en cuenta de que este mapa toma el lugar en la misma línea temporal que Green Run. Una llave que se encuentra después de la caída del elevador del comienzo, puede usarse para llamar a otros elevadores en puntos específicos. O bien, regresar el elevador dañado al comienzo. Más que una curiosidad, es un detalle aclarar que en este mapa es donde la ceniza generada por los cohetes de Moon comienza a desaparecer. Por último, durante la secuencia del Game Over, sonidos de paso seguidos por uno de Zelda cerrándose pueden ser escuchados, dando a conocer un Future Proof de Brutus en Move the Dead, ya que es el mismo sonido que hace cuando hace su aparición. Y bueno, esas han sido las curiosidades del día de hoy. Voy a intentar hacer esta serie más seguido, quizá una semana, pero no prometo nada. Pero bueno, espero que les haya gustado como me ha gustado hacer este video. Y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!